Nos aproximaremos de forma gradual al lenguaje de la danza y así conocer el proceso para asumir el propio cuerpo. Comenzaremos por preguntarnos, ¿qué entendemos por cuerpo? Las definiciones más recurrentes nos explican que el cuerpo es el conjunto de la estructura física, con órganos, huesos, músculos y articulaciones, entre otros componentes. Si esta pregunta la volvemos más personal, ¿cómo te sientes corporalmente? ¿Y qué ves cuando miras otro cuerpo? Identificaremos que hay muchas variantes que atraviesan nuestras corporalidades, como lo biológico, social, cultural, histórico y emocional, entre otras. Bajo esta perspectiva multidimensional de la experiencia humana, buscaremos desarrollar conocimiento a partir de nosotros mismos. En este video te contaremos acerca de la conciencia corporal en el estudio de la danza, y para esto nos centraremos en el cuerpo y sus posibilidades de movimiento. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñanos! La noción que cada persona tiene sobre su propia corporalidad comienza con la gestación en el útero de la madre, y a medida que vamos creciendo, nuestro esquema corporal se va desarrollando. Por ello, cuando una persona se coloca en posición fetal, se tranquiliza y se siente contenida, pues existe una memoria sensorial en el cuerpo que es capaz de evocar esa sensación, aunque haya pasado mucho tiempo. Volvamos al esquema corporal para entender de qué se trata. Es una representación más o menos consciente de nuestro cuerpo activo o inmóvil. La forma en que percibimos las partes del cuerpo y las posibilidades de movimiento que tenemos, nuestro tamaño, volumen, peso, postura, el espacio que ocupamos, la posición y las diferentes formas que adoptamos al movernos o al estar en quietud. Su desarrollo es más notorio en la infancia, pero es un proceso gradual. Consecuencia de la maduración y los aprendizajes que he estimulado por el lenguaje de la danza, amplía la conciencia corporal. Realizaremos el siguiente ejercicio. Nos ubicaremos en posición vertical y observaremos nuestro cuerpo. Para concentrarnos y enfocarnos en la sensación, haremos un recorrido mental de abajo hacia arriba con los ojos cerrados. Comenzaremos por identificar la posición de nuestros pies en el suelo y el apoyo de las plantas, poniendo atención en las partes del pie que están en contacto con el piso. Continuaremos observando nuestras piernas, si están separadas o juntas, el espacio entre ellas, la posición de nuestra cadera sobre las piernas, la posición de nuestra espalda y hombros, el espacio entre nuestros brazos y nuestro tronco y, finalmente, la posición del cuello y la cabeza. Luego de este recorrido con los ojos cerrados, repite ahora el ejercicio mirándote en un espejo. ¿Qué diferencia encuentras al observar tu cuerpo con los ojos cerrados y luego mirándote en el espejo? En este proceso de reconocimiento se va desarrollando la autoimagen. Nos referimos a la representación que tiene una persona sobre su propia apariencia, la que se va construyendo progresivamente en la conjugación de movimiento, sensación, sentimiento y pensamiento. Su particularidad está en la cualidad afectiva que le otorgamos. Para profundizar en el conocimiento del cuerpo, es importante identificar las articulaciones y el movimiento que poseen. No todas las articulaciones tienen el mismo rango de movimiento, pero las que nos permiten movernos en mayor medida están a lo largo de la columna, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos, dedos de las manos y de los pies. Por la forma y posición de los huesos, las articulaciones que los unen poseen diferentes movimientos. Los más básicos son flexión-extensión, abducción o alejamiento, aducción o acercamiento, rotación interna y externa, circunducción. Retomaremos el ejercicio anterior, pero le integraremos las posibilidades de movimiento que acabamos de identificar. Nos dejaremos llevar por el lenguaje de la danza que nos invita a movernos, sentir, expresar y comunicarnos de una manera auténtica y creativa. Para ello, imaginaremos a nuestra columna por dentro, su color, textura, tamaño y peso. Exploraremos las diversas posibilidades de movimiento que posee, dejando que el movimiento de la columna se irradie al resto del cuerpo, generando un diálogo entre las diferentes partes. Ahora que experimentamos sobre la conciencia corporal, te proponemos que observes el cuerpo de familiares o amigos y distingas las particularidades de postura y movimiento que poseen. Reflexiona en torno a los múltiples factores que influencia tanto tu corporalidad como la de tus conocidos. Por ejemplo, hay quienes tienen, por exceso de preocupaciones, muchas tensiones en los hombros y en la parte alta de la espalda, reduciendo su movilidad. Otros pasan muchas horas al día sentados en un trabajo de oficina, que les genera algún grado de deformación en cuello y columna. Dedica tiempo al autoconocimiento, ya que nuestra corporalidad y movimiento comunican lo que somos. Reaprender a organizar el cuerpo conociendo su estructura, funcionalidad y movilidad como un todo o por partes, autoregulará los propios esfuerzos y resolverá gradualmente las dificultades de movimiento. Además, adecuará la actitud corporal a los modos y requerimientos de la interacción con el entorno. Esperamos que hayas aprendido sobre tu cuerpo y sus posibilidades de movimiento, pues una mejor organización corporal significa una percepción mejorada de ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!